¡Nuevo X-Shot Bug Attack! Detén la invasión de los insectos Creepid con las armas definitivas Carga, apunta y dispara a los insectos a una distancia de hasta 17 metros ¡Increíble! El cañón de fuego rápido lanza 6 dardos en menos de 3 segundos ¡Sé el más rápido y derriba a todos los insectos! ¿Preparado para la batalla? X-Shot Bug Attack de Color Baby